este envío bueno hoy les voy a contar qué trata la parte 1 del capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento qué trata y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de youtube de ellos porque yo muestro la imagen acá me van a monetizar el vídeo por copyright sabiendo eso comenzó con la parte 1 les leo el título ven que leo el título dice hilda sólo quiere ser famosa influencer en su canal de mi tube les cuento de qué trata hilda hace un vídeo antes de ir a clase y enseña un nuevo peinado después hilda va al cole y se va a juntar con su amiga celia bien ella la amiga se va a juntar ahí las dos y tipo van a estar hablando del tema del vivo y de clic club después de todo esto hilda va a ir a la casa y los padres de hilda están corto dinero así que le dice que van a cortar el internet ya que es más importante pagar el gas y otras cosas y ahora hilda no va a tener wifi para hacer sus vídeos así que no sabe qué hacer después de todo esto hilda todavía tiene internet no se lo han cortado así que va a su cuarto y bueno y hace un vivo bien para celebrar sus mil suscriptores después de celebrar los mil suscriptores bueno hilda le va a pedir dinero a la madre para recargar datos pero en realidad la madre dice que los datos son para estudiar no para ser vivo lo cual en realidad hilda lo está usando para lo vivo no para estudiar aparte de eso hilda va a empezar a sentir dolores en una parte del capítulo en la parte 1 dolores muy fuerte así que la madre la lleva al hospital perdón al hospital y el doctor le dará el alta en dos días pero hilda debe de tomar medicamento para recuperarse el tema es que los padres ahora están peor no ya que estaban cortos y ahora deben de pagar el medicamento después de todo esto hilda va a mejorar así que bueno va a estar ahí en el hospital internada todavía y va a ser un vídeo en redes sociales para contarle lo ocurrido a los seguidores y esto no termina casi y quién sabe que termina todo esto vean la parte 2 se los cuento en el próximo vídeo esperen vamos ahora a la parte de este capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento de qué trata esta parte y ustedes si les gusta la imagen en el canal de youtube de ellos pues yo no puedo mostrar acá las imágenes si no me van a garantizar el vídeo comenzó con la parte 2 hilda sale del hospital y ah esperen el título déjenme buscar acá está bueno les digo el título hilda celebra sus mil suscriptores con arriesgados retos en internet les cuento hilda sale del hospital y le dice a la madre que pagará el wifi con el dinero que gana en su canal de youtube así que bueno la madre no tenía ni idea de eso pero lo va a poder pagar al internet y los padres podrán usarlo después de todo esto hilda empieza a ser vivo y pide a sus seguidores donaciones cuando le dan una donación el que dona dinero le pide un reto a ella el cual ella lo cumpliría bien este reto que una persona le dona a ella ella lo termina haciendo y así que le cueste la vida y fallece bien así que bueno después los padres y hilda van a terapia y le van a dar ahí una taltaña del tema de las redes sociales porque en ella hay gente que hace daño bien así que bueno y además de ganar guiar un poco con el tema de las redes sociales pero si obviamente va a perder la vida no quién saben que va a terminar toda esta historia vean la parte 3 se los cuento en el próximo vídeo vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento esta parte y ustedes si les gusta lo ven con la imagen en el canal de youtube de ellos porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el vídeo por copyright sabiendo eso comenzó una parte 3 elisa está en título pero en que le dé el título de la parte 3 dice elisa es la popular de la ceq por su caída en click lock no les cuento que está terminando para abajo que se me rompió la compu y cruzando el fondo sorry bueno elisa está triste por un chavo bien esto es otra chica bien no es la misma la otra la otra ya cm ahora estamos hablando de otra bien que sería elisa esta elisa estaría triste por un chavo que le gusta así que la madre la apoya con consejos después de todo esto elisa hace un clic lock y este chico que a ella le gusta el otro tipo la tarea seguiendo en siguiendo perdón en tiktok ella se va a emocionar después de todo esto elisa va a ir a clase y como su vídeo se hace viral bueno todos en la escuela la empiezan a amar y donovan que es este chabón que a ella le gusta se le termina acercando para invitarla a salir y acompañarla al salón de clase después de todo esto elisa va a ir a la casa le va a contar a la madre que no van se le acercó en la escuela así que está muy emocionada después al otro día donovan va a retar al reto de las paz no puedo decir nada a elisa y ella acepta sin saber que le va a ocurrir lo mismo que a la chica de la historia anterior que le conté entienden así que bueno ellos van a hacer ese reto y después de todo esto la madre de elisa va a andar un poco preocupada ya que no sabe en qué anda la hija se empieza a hacer un perfil en clic lock para ver en qué anda la hija de paso le va a pedir ayuda a la virgen de guadalupe para que no le pase nada y bueno la virgen va a ser aparecer una rosa quien sabe en qué va a terminar esta historia es la parte 4 final se los cuento en el próximo vídeo vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento en qué termina todo esto y ustedes si les gusta lo único la imagen en el canal de youtube de ellos porque si yo muestro la imagen acá me van a desmonetizar el vídeo por copyright parte 4 esperen que busco el título elisa quiere ser novia del más guapo de la cq y todo sale mal les cuento de qué trata la parte 4 elisa hace el reto viral con donovan que es este chabón que a ella le gusta y se graban para tick tock al rato empiezan a sentirse muy muy mal así que verónica que fue la que las grabó en el reto bueno tipo llama la ambulancia se los llevan a elisa y a donovan y verónica la visa a la madre elisa que está en el hospital así que va a ver cómo está elisa tuvo un paro cardíaco y el doctor la termina salvando pero no van pierde la vida así que bueno después de todo esto como elisa queda viva y bueno va con tania bien para recibir consejos de las redes sociales y tener más cuidado con las redes sociales porque ya que habría mucha gente mala así como pasó en este capítulo y también le va a pedir perdón a la madre a la va a perdonar y está y tipo de ahí elisa va a estar yendo a terapia y bueno va a tratar de guiarse un poco para tener cuidado en las redes sociales si quieren este capítulo con imágenes en la canal de youtube de yo y la ven allá porque yo no puedo mostrar nada casi no me van a sentir salido y ahora digamos que hay más porque yo ya me voy